¿Qué es el equipo de Monclova? Yo creo que luchamos hasta el último, no se pudo, pero tanto yo como los muchachos creo que nos vamos con la frente en alto porque hicimos un gran trabajo. Bueno, el día de ayer se hablaba del picheo, que quizás iba a ser un factor determinante. Vimos que los muchachos, como tú lo dices, salieron, hicieron su trabajo y pues también esa parte del béisbol que no te da, buenos contactos, pero a las manos y esas cosas que no se pueden controlar. No, es lo bonito de esto, yo creo que el béisbol es una caja de sorpresas. Te vuelvo a repetir, yo creo que ganó el que jugó mejor el béisbol, ellos lo hicieron. Con muchachos, como tú dices, pues estas series son de picheo y mira, yo no esperaba que le ganaran a mi as de mi rotación dos juegos, ¿verdad? Ahora, te digo, así es esto, así es el béisbol, el béisbol sigue y te lo vuelvo a repetir, yo felicito a mis muchachos que hicieron un gran trabajo y no se rindieron nunca. A partir de hoy comienza la planeación para la siguiente temporada porque Toros de Tijuana no descansa. Sí, pues esperar, yo creo que sin duda, tanto la directiva encabezada por don Alberto Uribe van a venir por la revancha, sabemos que fue dolorosa esta eliminación, ¿por qué? Porque la temporada que tuvimos, ¿verdad? Teníamos sueños de que para la afición de que festejar otras cosas, ¿verdad? No se pudieron, pero te digo, así es esto, hay que seguir adelante y que viva el béisbol. Por último, tu mensaje para toda la afición. ¿Qué te puedo decir? Gracias por todo, gracias, porque yo creo que estuvieron con nosotros hasta el último y discúlpenme, yo soy muy sentimental, pero te digo, yo sé que cuando vaya aquí, yo sé que la afición me va a recordar por lo entregado que fui a mi equipo, ¿verdad? Y ellos, la afición, la verdad que mis maravillas, todavía en la novena entrada, perdiendo por tres carreras y ellos estaban entregados, ¿verdad? Muchas gracias, los llevaré en el corazón y si Dios quiere nos vemos pronto.